Ahí estamos, vamos a seguirles enviando más música de por acá de nuevo A la vez, a la vez, a la vez A la vez, a la vez, a la vez A la vez, a la vez A la vez, a la vez A la vez Mariana que anda en ese cielo, para en ese río, para en ese río Mariana que anda en ese río, para en ese río Mariana que anda en ese río, para en ese río El río, para en ese río, para en ese río Volaron los gavilanes, allá volaremos por la panzada Volaron los gavilanes, allá volaron los gavilanes, allá volaron los gavilanes Volaron los gavilanes, allá volaron los gavilanes, allá volaron los gavilanes Ahí quedó, ahí quedó la novia del pajarillo, pues claro estamos